Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Jessica y el día de hoy vamos a hacer algo que ya tenía mucho tiempo que no hacía que es destrozarme el cabello pintándomelo, arruinarme el cabello otra vez la raíz está hasta acá, ahorita fatal mi línea, o sea ahorita está horrible pero vean hasta acá está, si ya es algo que tiene crecimiento es que vean, tiene ya mucho así, entonces me lo voy a estar pintando con este, este que me costó $34 pesos en Waldo's y trae estos, pero la verdad es que yo no sé este es un rojo, un rojo rubi seductor dice, trae estos dos y me compré estos me costaron $10 pesos, entonces ya nada más ahorita voy por mi bow para poner el tinte este, ay ya se me cayó, y aparte mi madre muy sabia me dijo, pues es que para que te agarre bien porque pues me dijo ya de que básicamente ponte primero aquí, espérate y ya luego me lo pongo acá porque pues esta parte ya está más, un poquito más clara, entonces si no se va a ver el cambio ay es que ya me está gustando mi cabello ahora de este color, pero no me voy a arrepentir y si no me lo vuelvo a pintar, no hay problema, este que le pusiera un poco más de esto para que entonces se viera mejor vamos a intentarlo, porque no estoy muy segura de cómo va a quedar, pero vamos paso a paso primero yo traigo una blusa que no me importa manchar, porque ya está manchada atrás un poquito aquí tengo mi bowl, este que es el que siempre uso para, la verdad no es mío de mi mamá, pero es el que siempre uso yo también vean, ay no me había dado cuenta, bueno es que aquí se ve más, acá no se ve tanto pero es el de colorante, este aquí está, el este, según el envase pues hay que juntar todo entonces voy a juntar este, quiero hacer la smr la verdad siempre he querido hacerlo, pero bueno, este ajá, vamos a poner este, bueno voy a poner todas las cosas esta es la crema, la verdad es que este nunca lo había comprado o sí, creo que no, bueno tampoco es como que me pinte el cabello muy a menudo pero, algo así también, síganme en tiktok, este, aquí está, si quieren, claro ahí, ahí lo estaba empezando a hacer, ayer, o sea ayer lo estaba haciendo, pero tenía que estudiar y realmente dije no, sí mejor me voy a poner a estudiar voy a leer un poco y ya, pero, ay esto es mucho no sé, pero a mí me da tanta ansiedad hacerle así o sea, no ansiedad, como satisfacción ir haciendo el rollito este hasta que se salga todo bueno, voy a poner todos los ingredientes y les voy a enseñar ay los ingredientes, ni que fuera esto una receta ay, y les enseño cómo queda esto bye puse ya toda la mezcla, así quiero que me quede de este color que no se haga de otro color nunca había usado este tinte, ya me di cuenta porque sí trae unas bolsitas, nunca había visto que un tinte trajera en unas bolsitas la crema reveladora o como, ahí decía crema reveladora me hice bien la raya en medio según yo, creo que no este, y me hice así el cabello, o sea, me lo desenredé vienen unos guantes, lo cual es bueno porque normalmente cuando traen así creo que no traen guantes, o sea que que no te lo pones así entonces, creo que son guantes sí, obvio, son guantes este, y siempre tengo una liguita por ahí que no me importe manchar no, no es crunchy una liguita una liguita pero creo que ahorita todas mis ligas desaparecieron los chaneques se las llevaron y no estoy ah no, aquí está una y no estoy jugando pero realmente los chaneques yo creo mucho en los chaneques ellos me esconden cosas yo estoy 100% segura que no es que yo olvide donde dejo las cosas este o sea, yo agarré la rosada aquí está la rosada que ya está toda así feita y pues esta blusa repito, no me importa mancharla así que vamos a comer el ligado es grabar esto para TikTok y para YouTube porque tengo que estar moviendo el celular de que así, luego así, luego así pero vamos a hacer ya este procedimiento aquí no sé cuánto tiempo lo tengo que dejar pero creo que, creo que ya no ya no mucho voy a empezar siempre lo pongo bien aquí no me voy a poner los guantes todavía porque no sé, la verdad creo que sí tuve que haberme los puesto ya de una ¿verdad? sí, totalmente ah, también pónganse crema se me estaba olvidando pónganse crema para no embarrarse aquí ahí voy a intentar no mojar no ponerme en el cabello pero ahí ya así tampoco es como que mucho sí debería de ponerme los guantes ay, ¿por qué están tirados? vean, le puse eso a mi gatito para que juegue porque tiene tantas tantos juguetitos y no no más con ellos no pero con todo lo que encuentra tirado ay, sí se pone a jugar bien divertida ok no no, siento que esto no va a funcionar por alguna extraña razón estoy sintiendo que no va a funcionar y no entiendo por qué lo pondré en cámara rápida para que no sea tan así me puse en la ceja ya terminé así quedó la verdad es que sí se me quito ahorita me quito lo de la ceja el color que se está poniendo así me gustaba mucho como se veía mi cara pues me puse en la ceja a ver si se puede nada os voy a quitar el exceso con un con un hisopo y ya me acabé casi todo o sea le quedó embarradito pero pues ya es poquito se me olvidó amarrarme el cabello cuando traía todavía los guantes pero siento que está manchando demasiado así que me voy a apurar ok así es como quedó me gustó mucho la verdad es que me gustó mucho lo único que no me gustó pues fue que queda como rojito en el cráneo pero en general digo creo que sí quedó un poco manchado ya ahí se ve más que en persona no se nota tanto se ve más oscurito pero vean así quedó pues me gustó en general me gustó ay mi ropa son como las 6 de la mañana 6 y tanto 6 1 6 2 apenas y bueno así quedó no me maquillé demasiado para no resaltarlo tanto pero también me pinté la ceja entonces sí se ve un poco este pero pues como voy a ir a la escuela a la universidad entonces no me maquillé por eso tanto tanto pues así quedó así que espero que les haya gustado el video me voy a súper apurar porque ya me tengo que ir eh recuerden que me pueden seguir en Instagram en TikTok y ya eso es todo sale bye 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 bye